Efectivamente, nosotros durante, primero, hay que decir que durante el mes de mayo desarrollamos una intensa actividad de apoyo a las comunidades y de realización de los velorios de Cruz de Mayo. Recuérdese que el mes de mayo es un mes estrictamente folclórico, para decirlo así, porque nuestras comunidades participan, cooperan y la función de la alcaldía en este caso es apoyarlas en una tradición muy nuestra que son los velorios de Cruz de Mayo. Y luego, inmediatamente, nosotros ni seguimos nuestro trabajo, este fin de semana tuvimos la oportunidad, tuvieron la oportunidad los cumaneses de presenciar una actividad muy intensa que significó el tercer Festival de Guitarra Venezuela 2014. Este fue un evento realizado en el Museo Ayacucho, en el Teatro Luis Mariano Rivera, en donde se apreció la maestría de los guitarristas de nuestro país. Vinieron guitarristas de otros estados, maestros, y con la participación de nuestros artistas locales. De manera que esta actividad se realizó durante este fin de semana. Hoy, miércoles a las 4 de la tarde, estaremos rindiéndole un homenaje al poeta Antonio José Ramos Sucre. Recuérdese que Ramos Sucre nace y se siembra o muere exactamente esta misma semana, un día tal como el 9, nació y el día 13 fallece. Esta es una actividad del mes de junio de 1890, contemporáneo con Andrés Eloy Blanco, contemporáneo con José Agustín Fernández. Curiosamente esas fueron las fechas en que nacieron los grandes poetas nuestros y seguramente Cruz Salmerón Acosta también nació para esa fecha, ¿verdad? Ok. Entonces nosotros realizaremos este homenaje. Es un conversatorio donde van a participar profesores de la Universidad de Oriente, invitados de nuestra ciudad, y un público que siempre nos está acompañando en estas actividades que son de alta significación. Primero porque nos permite rescatar y mantener en vigencia el legado histórico, artístico, literario de nuestro estado y en este caso concreto de nuestro poeta y escritorio.